La cualidad, o más bien, yo lo llamo como su fortaleza, que es mi debilidad. Yo suelo ser muy noble, muy... la gente a veces se aprovecha pues de mi nobleza y él siempre me ayuda a ser más fuerte, a saber algunas veces decir no. Fue cuando empezamos, por ejemplo en la iglesia, que empezamos juntos a tocar. De hecho yo me animé a empezar a cantar y a tocar gracias a él. Y fue ahí donde como que empezamos más a relacionarnos y ya fue cuando pues él empezó primero a echarme el ojo. Me empezaba a gustar, pero todavía decía, no, es que no. Hasta ya después que empezamos ahora sí a salir bien. Duramos como unos 5 o 6 meses saliendo. Sí, me hice mucho el rogar, la verdad. Pero sí caí. No, no, es que no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No más la saludaba o así normal, pero ahí sí vi que estaba muy guapa. Nosotros salíamos a cenar y todo eso y una vez pues sí estábamos afuera de mi casa y estábamos platicando y estábamos cantando una canción, algo así. Y no sé qué, estábamos como cantando una canción, no sé qué y pues ya fue cuando él... Le robé un besillo. Ya se lo respondí, la verdad no le dije quítate, no. Y no sé qué, estábamos. Días antes estaba yo pensando en dónde, en dónde pelear matrimonio. Pues tenía que ser algo especial. Veía que muchos amigos se casaban y lo hacían muy sencillo, pero una vez mi papá me dijo, tú, si las personas no le dan el valor a algunas cosas, fíjate si para ti tiene el valor. O sea, que no minimicen el valor que tú le das a las cosas. Y para mí eso se me hacía algo muy importante porque yo quiero estar con ella toda la vida y que la quiero de compañera y vale mucho para mí. Y entonces valía eso. Y me acuerdo que estaba pensando en dónde hacerlo y todo. Andábamos en un viaje en México con unos amigos y andábamos visitando el castillo de Chapletepec. Andábamos pues arriba tomando fotos, pues como está hermosísimo, yo andaba pues súper emocionado tomando fotos en todas partes. Y ya dando la vueltecita, él como que se me perdió. Traía abajo una playera que decía, ¿te quieres casar conmigo? Y el anillo. Entonces vi el punto donde había más personas, donde me podía poner más nervioso. Y ya dije, no, pues aquí pasa un chorro de gente, ahorita que venga, pues aquí va a ser. Y fue cuando se quitó la camisa que traía y abajo ya traía una playera que decía, ¿te quieres casar conmigo? Y ya yo di la vuelta, venía con mi amigo y en eso volteé y lo vi y ya estaba ahí hincado con el anillo. Pues me hincé, le dije que se quería casar conmigo y pues la gente dice, no se escucha, pues tenía que decirlo más fuerte, ¿no? Y ya nomás me decía que sí, pero la gente decía, pues dilo más fuerte, que sí, que sí. Entonces, pues tuvo muy padre esa experiencia porque hubo mucha gente, mucha gente fue testigo del amor y del compromiso que quería hacer hacia ella. Y fue un momento de muchos nervios, pero a fin de cuentas yo creo que a ella le gustó mucho y se lo merecía. El hombre de la ley y de la sociedad que nos acompaña, los declaro unidos en perfecto y legítimo matrimonio. Muchísimas felicidades y como la tradición lo dice, el esposo puede besar a su esposa. Bueno, yo le aconsejo primeramente como padre que respete mucho a su esposa, que le respete mucho la manera en que se habla, que sea muy, muy leal, ¿verdad? Porque eso en las parejas es fundamental, la lealtad, tanto uno como el otro y como padre le aconsejo eso, el respeto. Pues sí, estamos muy contentas con ella, es una persona, una linda, linda persona, ¿verdad? Por dentro, por fuera y la queremos mucho, nosotros le hicimos lluvies, se ha ganado nuestro corazón y ella pues ha demostrado que quiere mucho a mi hijo. Pues yo, lo único que les puedo yo decir es que el matrimonio es algo muy serio, ¿verdad? Y que cuando uno se casa, pues se casa precisamente pensando que se casa para siempre y pues es lo que yo deseo para ellos, ¿verdad? Que su matrimonio dure para siempre. El deseo de todo padre es que la hija siempre esté protegida, esté feliz. Y pues el hecho de que ahora tengamos que dejar a Lluvia en sus manos, pues es darle toda la confianza, todo el crédito para que ahora sea él quien le toque hacerla feliz. Y estaremos ahí para lo que a él se le ofrezca como hombre, como esposo y pues ofrecerle nuestra amistad para que juntos podamos salir adelante. Y pues bienvenido a la familia. Y pues bienvenido a la familia. Adoro por completo todo de ti y a lo mejor posiblemente no tenga las palabras para decirte lo mucho que te amo en ese momento, pero te puedo decir por qué te amo. Te amo porque te encuentro única, porque ves las cosas de una forma que nadie más las ve. Te amo por cómo me miras, por cómo me siento cuando estoy contigo. Te amo por tu forma de amarme y no me imagino seguir la vida sin ti. Te amo por ti. que felicidad por estar aquí con ustedes, gracias por hacernos parte de este momento tan especial, tan hermoso tan significativo para sus vidas mantengámonos fieles y firmes a lo que hoy estamos haciendo mira lo que dice la palabra maridos, es para ti amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo prometes amarla consolarla honrarla conservarla en tiempo de enfermedad o de salud y renunciando a todas las otras conservarte solamente para ella mientras los dos vivieren sí, lo prometo prometes amarlo ayudarlo respetarlo honrarlo cuidarlo en tiempo de enfermedad o de salud en prosperidad o en sufrimiento y renunciar a todos los otros conservarte solamente para él mientras los dos vivieren sí, lo prometo que este anillo sea el símbolo puro de nuestro amor casto y permanente te desposo uniendo contigo mi corazón y mi vida mi amor hoy quiero decirte que yo te elegí a ti no por lo que tuvieras o no tuvieras no porque fueras rico o pobre o porque quisiera alguien solo para hacerme compañía tampoco te elegí porque fueras el hombre perfecto porque en realidad el hombre perfecto o la mujer perfecta no existe pero sí existe esa persona que con su auténtica personalidad llega a satisfacer todas tus necesidades a llenar todas tus expectativas y a complementar todo lo que careces descubrí que tus efectos son mis virtudes que tus virtudes son mis efectos mis debilidades son tus fortalezas y mis fortalezas son tus debilidades y eso es lo que las parejas son y deben de ser siempre un conjunto de cualidades que se complementan entre sí para entre los dos ser mejores personas que uno solo hoy decidí no solo casarme contigo sino decidí amarte ya que amar es una de las decisiones más difíciles de tomar porque es un compromiso entre dos personas de decidir cuidarse respetarse tolerarse perdonarse quererse toda la vida sin importar lo que pase y sin dejar que nada se los impida y hoy estoy delante de ti en este día tan especial frente a todos aceptando esa decisión tan importante de casarme y hacer una vida contigo en este día un beso Es un día y todas con una actitud Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video